¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Nos encontramos aquí en la Zona Rosa, uno de los lugares donde hay más ántaros aquí en la Ciudad de México. Vamos a hacer una guía por aquí en el centro de la Ciudad de México. Vamos allá a la Independencia, a la Zona Rosa, al Monumento a la Revolución, al Monumento a la Madre. De igual forma vamos allá al Palacio de Bellas Artes para que ustedes puedan conocer todo lo maravilloso que es la Ciudad de México. Acompáñenos por favor. Acompáñenos por favor. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ahora nuestro turno? Nos encontramos a mi espalda, está el Ángel de la Independencia, un monumento bastante histórico aquí en la Ciudad de México. Como pueden observar ese lugar es hecho para hacer fotos para 15 años, para festivales, para muchas cosas. Este es un monumento bastante histórico aquí en la Ciudad de México. Ahorita nos vamos a dirigir rumbo al Monumento a la Madre que es el Monumento a la Revolución. De igual forma nos vamos a dirigir a Bellas Artes y al Zócalo Capitalino en la Ciudad de México. Acompáñenos por favor a esta aventura. ¿Cómo están? Ya estamos aquí en el monumento a la Revolución como pueden ver a mis espaldas. Algo muy interesante del Monumento a la Revolución es que desde el año 2015 se permite la entrada al mismo. El costo es de 60 pesos y algo muy interesante también es que tú lo puedes explorar desde abajo hasta arriba. Y aparte arriba tiene una vista panorámica de 360 grados. Muy buena para ver el Paseo de la Reforma, el Zócalo Capitalino que aquí se ve toda la Ciudad de México. De aquí ya nos vamos, por favor vamos al Zócalo Capitalino en la Ciudad de México para ver que nos podemos encontrar allí. Aquí ya nos encontramos en el Palacio de las Bellas Artes. Cabe destacar que el Palacio de las Bellas Artes fue construido en el mandato del señor Porfirio Díaz a final del centenario, al inicio del centenario de México en el 29 de septiembre de 1934. Esta construcción fue construida en 1934 durante el mandato del señor Porfirio Díaz. Es un lugar bastante histórico como lo comentaba para venir a escenarios de cultura, para venir a escuchar música clásica, diferentes cosas que se hacen aquí en Bellas Artes. Ustedes pueden venir con toda la familia y son precios muy accesibles. También aquí en Plaza Juárez, en un lado posterior, aquí podemos encontrar un tianguis de artesanías donde puede comprar artesanías mexicanas a muy bajo precio. Como pueden ver hay bolsa, hay joyería, hay pulseras, hay diferentes cosas para que ustedes puedan venir y comprar un recuerdo, un detalle aquí en la Ciudad de México. Y muy bajo precio, son muy baratas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!